A ocho minutos 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 Final, finalísima Ocho minutos A 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 la mesa A ocho minutos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Y un saludo para la familia Parra! ¡Gracias! 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 ¡Final, finalísima! ¡Ocho minutos! Alianza Castilla-La Punta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! 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 ¡Bien! ¡Está bien! 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 ¡Está bien!